Ok, 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 ahora un paso, ahora un paso, Troy Bolton a punto de empezar su partida, güey. Gente, tenemos más de 4 millones de pesos, güey. 4 millones de pesos, güey, es que se están jugando. La bolsa, güey, es de 4 melocotones. A ver, let's go, güey. Let's go, güey. Ok, eh, no sé cómo saco 30 bajas yo de repente, güey, ¿sabes? Sencillo. El enemigo lanzado. Ok, 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 ok. Ok, we're good, we're good. 8 bajas, me faltan 22, güey. Yes, sir. A tu perra casa, bailarín A ver, hay que movernos ¿Dónde está el desmadre? ¿Dónde está la zona hot, güey? ¿Dónde están las nenas hot? A poco sí, a poco sí, a poco sí A poco sí, a poco sí A poco sí, a poco sí ¿Es mío, baby girl? Ok, ¿quieres un poco? Todavía me queda, eh Todavía me queda De a huevo, de a huevo A hacer brincar, ¿verdad? ¡Hulo! Sir Sir Me la dieron, les mino Ya, tú también estás muerto Vas para la colección Vas para la colección de primavera del oro ¿Verdad? ¿Cómo no? ¿Verdad? Ya un piso abajo un piso arriba un tesoro un tesoro que nunca dudó 3 2 1 prefire hecho gotta get that contract right now come on gotta get that contract what's up daddy estás arriba compadre estás como en segundo piso sabes que estás en segundo piso 3 2 1 quítate gordo 3 2 1 compadre ya o sea te puedes curar 17 veces las 17 veces te van a matar o sea no hay forma mira te curas te curas mira ahí te va carnal te voy a hacer el outplay de la vida a ver ahora si culero dicen que era mal me pone muy duro por ejemplo aquí quieres caer en el techo pa GG ahí pa la otra que no sé me curo me curo me curo el snakeo beam a este vato pre beam cual otro más quiere subir carry nah no quiere subir está culeando nada si me subió muerto el otro ya quick muerto viene otro wey volando alguien lo va aquí abajo muerto tengo los droncitos pa happy vuelvo terminó wey full beam está en el techo lo beam lo beam me cayó mal no digamos que me cayó mal me cayó gordo ya me cayó gordo ya no es una suposición ya es un hecho me cayó gordo bueno está bien shit on dead el otro wey se va a voltear va a querer venir va a venir por afuera viene 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 muerto y y luego tenemos por ejemplo a este vato de allá está lejos wey sabes la wey voy por el pero pues tengo un dron sabes que onda pues le vuelo wey sabes GG wey sabe que voy pero pues que sepan que vamos sabes duro me peando cagada le trae un pie no es para que me aguante las carnes no es como pero aguántame tantito ahorita te empujo dame chance me tiras una mina te hago cagada no me estás tirando minitas al menos que estén de las de argentina wey güeras es así tirame todas luego tenemos dos vatos arriba viene el ogro pa 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 el ogro volador lo papearon tenemos que ir abajo muerto está todo cayendo uuuh pensé que ya lo había matado le dejé disparar ok aquí estás ya te vi ya me viste sabes no hay necesidad no hay necesidad de hacerlo complicado tengo el bug de que no puedo esprintar entonces no lo puedo percibir muy cómodamente la verdad al menos lo he perdido y visto guacha ahora tengo este vato aquí ¿seguieron? tengo este vato aquí wey otra vez le dejé disparar bueno digamos que quiero hallarle un ataque sorpresa no uno que no lo pueda recibir pum le vuelo me caíste mal wey me vive oh you're beaming ok voy a tirar una dance un jubi dos jubis tres jubis tres jubis vamos muerto atrás aquí este pavo tío muerto me queda ese vato ahí digamos que peligroso no pero no hay problema tengo un dron y aimbot sabes pues que mejor ese vato como que se va a querer meter ahí yo creo no está bailando solo está bailando solo pero pues que pego y vale la pena asegurar el tiro y y y cagada hasta Que no tocaba un dron. No te preocupes, mi amor. Usaré protección. Gigi, canita. Lemmy, no. Trasita de gato de reacción.